Bien, este domingo a las 19 horas en el Salón Sarmiento, en el Salón Comunal Presidente Sarmiento, estamos presentando una nueva función de a la guardia. Normalmente lo estábamos haciendo acá en Bulebú, en el bar, y bueno, esta vez decidimos pasar al salón. En este caso, porque tenemos la idea de hacer entrada gratis para jubilados y un poco abrir un poco el abanico para que todo aquel que no la vio pueda acercarse y verla. Sí, esto fue a través de un contacto de la comisión con el área de tercera edad de la comuna. Bueno, ellos presentaron la propuesta y a nosotros nos interesó, como siempre tratando de llegar a todos los ámbitos y a la mayor cantidad de gente posible. Entonces, bueno, es una buena oportunidad para reírse un rato, es a la tardecita, así que bueno, los esperamos a todos. A través de los ensayos y de las distintas presentaciones se va mutando, digamos, los personajes van ganando características y la obra se va enriqueciendo. Además, el espacio que nos ofrece el Sarmiento es distinto, así que tenemos otros lugares, otras propuestas para movernos, que es distinto del espacio que tenemos en Bulebú, así que la gente que por ahí ya la vio y que quiera aprovechar para volver a verla va a encontrar cambios. Surgió hace un tiempo ya con un contacto con la Secretaría de Cultura de San Jorge, por medio de la Secretaría de Cultura de la comuna local, la posibilidad de ir a hacer talento divino, que sería lo que ya habían visto de monjas, la obra de sorpresas, con algunas variaciones, también algunos cambios. Y bueno, aprovechando esta oportunidad tan linda de ir a San Jorge, que tiene tanto movimiento cultural y que está bueno ir a presentarse a una ciudad así, vamos a estar actuando en el cine, en el salón del cine de la Municipalidad de San Jorge, este viernes a las 9 y media de la noche. Bien, bueno, en esta oportunidad, este año, la Academia de Baile de San Vicente un poco que se unió al grupo de teatro para incorporar un poco de teatro infantil, y bueno, las chicas están trabajando en la misma obra que está haciendo el grupo de teatro Sueños del Alma, que es CATS, una versión nuestra. Y bueno, así que el trabajo es bastante similar a lo que se hace con la gente grande. Ellas están, si las ven ahora, están estudiando un poco de letra, porque la idea es bailar, actuar y cantar, o sea que ellas no solo bailan, como lo venían haciendo hasta ahora, sino que suman esas otras dos disciplinas. Por supuesto que es una experiencia nueva para ellas, porque muchas nunca cantaron, el tema de la actuación también es nuevo, entonces, bueno, estamos trabajando en forma conjunta. Ellas se suman a lo que hace el grupo de teatro de mayores, y bueno, los chicos más grandes también vienen a trabajar junto con ellas. Por supuesto que las puertas están siempre abiertas para todo aquel que tenga la inquietud de sumarse al grupo. En este caso, este año, bueno, es una propuesta bastante ambiciosa, porque exige una destreza física, un cierto entrenamiento, pero eso no es privativo ni prohibitivo para nadie, porque también hay partes de canto, hay partes de actuación, y todos se pueden sumar sin ningún problema, así que está abierta la invitación para todo aquel que se interese. De hecho, estamos tratando de variar los grupos, porque es bastante exigente a nivel físico lo que se está preparando, y bueno, está bueno tener elencos rotativos, como para que se vayan cubriendo unos con otros, y todos puedan disfrutarlo, porque en realidad es el fin último de esto, pasar un buen momento. Gracias por ver el video.